Con alegría una buena invitación para todos ustedes queridos oyentes, queridos personas que están siempre pendientes de Radio Natividad. Aquí en Radio Natividad el día 28 de octubre a partir de las 6 de la tarde el encuentro Noche de Luz. Recordemos que el Señor nos dice en su palabra Yo Soy la Luz y solo Él es el único que viene a disipar toda oscuridad que hay en cada uno de nuestros corazones y viene a darnos justamente el Luz porque Él es el Sol de Justicia para iluminar toda tiniebla y sombra de muerte. Así que venga y se encuentra con el Señor que va a iluminar su vida. Les invitamos.